Hola gente, bienvenidos a EcoSports, aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano Así que te invito a que te suscribas que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos Activa la campanita y deja tu like que es muy importante Y sin más, comencemos Señores y señoras, con varias novedades para comentar y analizar, arranquemos con esta Porque Independiente del Valle es supercampeón del Ecuador 2023 Por la Supercopa Ecuador, Aucas e Independiente del Valle se enfrentaban en el estadio La Cocha de la Tacunga Y el resultado final fue 3 a 0 a favor de los rayados La Supercopa Ecuador, el evento donde se enfrenta el campeón de la Copa Ecuador con el campeón de la Liga Pro Aucas, vigente campeón de la Liga Pro e Independiente del Valle, actual campeón de la Copa Ecuador El marcador lo abrió Lorenzo Farabelli al minuto 9, con un fuerte disparo de media distancia Junior Sornosa extendió la ventaja al minuto 75 Y para sentenciar el partido apareció al minuto 93, Michael Hoyos Este es el quinto título oficial de Independiente del Valle Tiene 2 Copas Sudamericanas, una Liga Pro, una Copa Ecuador y ahora una Supercopa Ecuador Los rayados del Valle se consagraron campeones al superar de gran manera a Aucas Salud campeones, felicidades y muy bien merecido También doblete de Carlos Garcés en el Cienciano Carlos Garcés ya tuvo su estreno en las redes con la camiseta del Cienciano En la victoria 2 a 0 ante el Cusco por la jornada 4 del campeonato descentralizado o Liga 1 de Perú En Perú estaban sucediendo algunos problemas Aunque sea la cuarta fecha es el primer partido del ecuatoriano Debido a que las jornadas 1 y 2 se encuentran pospuestas Mientras que en la tercera fecha no se presentaron y perdieron 3 a 0 ante la UTC Con esto es el primer doblete del atacante de 33 años de edad El ecuatoriano demostrando que quiere reencontrarse con su mejor versión en el fútbol peruano Dos golazos de Carlos Garcés pero una muy buena definición del delantero Manavita Que ya pisa fuerte en el fútbol peruano Que quiere ser el goleador del Cienciano Y esperemos que sea una gran temporada para el ex futbolista de Barcelona ¿Qué opinas de los goles de Carlos Garcés? Lo que sí, doblete del ecuatoriano El día de hoy por la Bundesliga El Bayern Leverkusen se reencontró con la victoria Al ganar 3 a 1 al Hoffenheim El ecuatoriano Piero Incapié fue titular y jugó los 90 minutos Tuvo grandes estadísticas Ganó más duelos 9 de 11 Y nadie obtuvo más despejes que él con 7 en el partido del día de hoy Se lo mostró sólido en defensa Muy buen partido del ecuatoriano Y el equipo se lleva esta victoria de visitante Necesitaban reencontrarse con la senda de las victorias Porque venían de una buena racha Después la pasaron mal dos partidos Si mal no me equivoco Pero pudieron obtener estos tres puntos Esta victoria El equipo de Xavi Alonso Xavi Alonso que confía bastante en nuestro tricolor Que es titular absoluto e inamovible en la defensa de Leverkusen Y el ecuatoriano entrega grandes compromisos Siempre entrega grandes desempeños Y es por esto que se tiene ganada la titularidad Piero Incapié publicó lo siguiente Vamos carajo Adjuntando fotografías de esta victoria De igual forma el Bayern Leverkusen lo reaccionó con algunos emojis El equipo alemán muy contento del desempeño de Piero Incapié Y es que es realmente bueno El día de ayer les habíamos comentado Que el FIFA 23 había destacado a Gonzalo Plata Bueno, Gonzalo Plata respondió a esto En las redes sociales del Real Valladolid El futuro es brillante Gonzalo Plata es un Future Star Ya disponible en el FIFA 23 Vamos a ver el video del ecuatoriano Estoy muy contento de formar parte del equipo Future Star Estoy contento con la carta Y todo bien Cuento con ustedes para que me seleccionen en sus equipos fut Nos vemos en FIFA 23 Ahí lo podemos ver a Gonzalo Plata Con su carta ya del FIFA Muy bien por el tricolor Y esperemos que tenga una muy buena jornada Con el Real Valladolid Welbeck, un jugador importante del Brighton Habló de Moises Caicedo Vamos a ver qué es lo que dijo Dani Welbeck Moises Caicedo Él se rompió todo Lo rompió todo Lo rompió todo Él está en el topo Le preguntaron cuál es el jugador de Brighton Que siempre quiere tener en su equipo Y él mencionó que Moises Caicedo Dámelo siempre a Moises Caicedo Lo quiero siempre en mi equipo Y creo que es la opinión de la mayoría Entrega, garra, buen fútbol Moises Caicedo Que ya recuperó la titularidad Que hizo un gran compromiso Y muy bien por esta joya ecuatoriana Que es presente y futuro El ecuatoriano que destaca en la Premier League Y que sus compañeros también admiran bastante Dani Welbeck lo confirmó ¿Qué opinas de todo esto? Sin más nos despedimos mi gente Un enorme saludo y un gran abrazo Esperando que les haya gustado el video Hasta luego